y eso es un 6 gasta 28 vamos a un corte comercial unos cortititos y ya los besos y ya ganamos con un 6 gasta 28 unos cortititos unos cortitos y ya los besos con la segunda mitad de esta séptima gala y ya volvemos con un 7 gala en la séptima gala